En sesión de pleno fue aprobado el acuerdo que solicita que dentro del proyecto de egresos 2024 del gobierno de Jalisco se incluya un incremento de 5 millones de pesos para la prevención y control del VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como la sífilis. Dicha iniciativa fue avalada por la Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuesto. El acuerdo propone que los recursos mencionados se destinen a la unidad presupuestal 05 de la Secretaría de Salud Jalisco y dentro de ella a la 178 perteneciente a la rectoría para la prevención y control de este tipo de padecimientos, señalado que dicho incremento permitiría fortalecer de manera sensible la concientización ciudadana sobre los métodos de prevención para enfermedades de transmisión sexual, así como el tratamiento a quienes ya las padecen. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora. En Junta de Coordinación Política se presentó el acuerdo interno que solicita el uso del Salón Legisladoras el día 7 de diciembre del presente año a las 5 de la tarde, para que se lleve a cabo la solicitud que presentó el Colegio Economistas de Jalisco, AC, la cual pide celebrar una mesa de trabajo y diálogo titulada Perspectivas Económicas 2023-2024, acuerdo que fue aprobado por las y los integrantes de la Jucopo. Además de aprobarse el trámite de las comunicaciones recibidas, también avalaron con fundamento los artículos 3, 5 y demás relativos aplicables de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, aceptar la renuncia con carácter de irrevocable de Noé Saúl Ramos García como director del Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, con efectos a partir del día primero del mes de diciembre del 2023, designando al ciudadano Juan Manuel Arellano Vega. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez.